Más de 3.000 personas participaron en la séptima carrera cabinata Bonn, que es parte de la cruzada contra el cáncer de mama. Desde las 8 de la mañana de este domingo, autoridades municipales como directivos de la empresa se dieron cita en la explanada del Parque Morelos para dar oficialmente el banderazo de salida. Mujeres, hombres, niños y familias completas acudieron al llamado con el fin de concientizar acerca de la detección temprana de esta terrible enfermedad que ocupa los primeros lugares de mortalidad en el país. Padeció la enfermedad. Vienen muchas otras personas que simplemente vienen a apoyar el movimiento, la lucha como tal, porque saben que al inscribirse el dinero va completamente hacia esta fundación y hacia estas organizaciones que ayudan a la lucha contra el cáncer de mama. Entonces es muy bonito ver a tanta gente. Yo no me esperé ver en Celaya a tantas personas, es la verdad. Los invitamos a todos a que se unan a esta causa. Las estadísticas señalan que mueren más de 10 mujeres diariamente a causa de esta enfermedad. La cruzada VON contra el cáncer apoyará a más de 4 millones de mujeres mexicanas con el tratamiento de su enfermedad. Hombres, que ellos también se tienen que hacer una detección, una autoexploración una vez al mes. Ellos también pueden padecer el cáncer al igual que las mujeres y muchos creen que no, creen que es una enfermedad exclusiva de mujer y no es cierto. Entonces invitar a todos los hombres, a todos los caballeros a que se unan. Con este evento en el que cada año se nota un aumento de participación ciudadana, se busca enviar un mensaje de prevención oportuna del cáncer de mama. En las imágenes Miguel Rodríguez, Vía Noticias, Karen Cos.